Bueno, me presento, mi nombre es Vicente Palomer, como bien decían, trabajo en Puma Latama hace 10 años, soy de profesión diseñador, estoy a cargo de la dirección creativa y dirección de arte para la región, y aquí a continuación les voy a presentar cómo hemos entrado como marca al mundo de los esports, a este nuevo deporte, nuestra misión siempre va a ser empujar los deportes hacia adelante y por eso es que estamos aquí, ¿no? Creemos que esto es mucho más que solo videojuegos, mucho más que competencias profesionales, sino que es un estilo de vida. Por eso, y como para introducir, les voy a dejar un pequeño video de marca para que se introduzcan un poco los valores que nosotros tratamos de proyectar y lo que somos en general. En suena, sí, sí, sí. ¡Joy me a Instagram Live! ¡Suscríbete! 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 ¡Get down! ¡At the goal! ¡Suscríbete! 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 ¡Unbelievable! ¡Unbelievable! ¡Suscríbete! 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 Bueno, este precisamente fue un video que recibimos de parte de la familia Puma cuando estaba empezando la pandemia y demuestra un poco también los valores que yo les comentaba, ¿no? Ser muy positivos al momento de hacer las cosas, ser los mejores haciéndolas, pero pasándolo bien haciéndolo, ser muy optimistas, etc. En base a eso también y en nuestra historia hemos tenido una herencia histórica deportiva muy, muy grande, ¿no? Como hemos tenido atletas desde Pelé, Maradona, Busain Bolt, leyendas del atletismo y ahora también tenemos a nuevos rostros de este mundo deportivo como Pepe Guardiola, como Lewis Hamilton o como Neymar. También el lado lifestyle, ¿no? Para nosotros es súper importante el mezclar estas dos cosas, ¿no? En este caso tenemos personajes como Denis Rosenthal en Chile, como Bruna Marquezine en Brasil, como Lali Espósito en Argentina, como Dana Paola en México, Dua Lipa, Cara de Levín, etc. Tenemos un super pool de embajadores lifestyle también que representan nuestros valores y es donde nosotros esperamos encontrar este equilibrio entre el lifestyle y el deporte, ¿no? Como trayendo el lifestyle al deporte y el deporte al lifestyle. Todo lo que hagamos nosotros en general está relacionado con eso y es nuestra esencia de marca también. Es desde donde construimos. Pasando un poco a lo más puro y de donde quiero partir es por el tema de los equipos, ¿no? El esports y los deportes electrónicos en general también poseen equipos y es de donde nosotros tenemos la expertise también de equipos como el Manchester o en Latinoamérica como Chivas o Palmeiras. Es donde nace este manejo también desde ya sea desde la identidad del club, desde los valores que quiere transmitir, desde cómo el diseño de la prenda hace que la identidad del club se haga más presente también. Todo esto es lo que nosotros queremos llevar al lado de los esports también. Este es un pool de equipos que tenemos alrededor del mundo. En Latinoamérica destacan las selecciones de Paraguay y Uruguay y a nivel de clubes internacionales el City, el Milan, el Dortmund y el Olympique. Estos son algunos equipos de Latinoamérica. Como les decía, Palmeiras, Independiente y Chivas son de los más grandes. Pero con ellos aprendemos, ¿no? Aprendemos a crecer, aprendemos a estar siempre en contacto con ellos. Todas nuestras relaciones, todos estos tratos que llegamos a tener, estos partnerships, tienen que ver con crecer juntos, con apoyarnos en todo sentido. Y eso también es parte de lo que queremos llevar a los esports como fundamento principal de nuestras alianzas, en donde nos sabemos adaptar, en donde la resiliencia también cuando hay fracasos es súper importante, etc. En este caso, el Manchester City tiene un club de esports también, todos los clubes o muchos clubes de fútbol presentan clubes también de esports. El City, el Milan, el Borussia, el Chivas en este caso, Valencia, Independiente también en Argentina. Por ende, no estamos tan lejos, es natural para nosotros entrar en los esports. Si vemos que nuestros equipos de fútbol tienen una rama de esports, vamos a estar ahí también apoyándolos indudablemente. Es por eso que vamos creciendo también fuera de los equipos en otro tipo de activos o de alianzas también. Tenemos a Cloud9 a la izquierda en Norteamérica, tenemos también al equipo del Kun Agüero en Argentina que se llama Crew, que también tiene una sede en España también, equipos de Australia. Esto es el mapa más o menos de los esports fuera de los clubes de fútbol exceptuando Chivas, ¿no? Pero esto es algo que nosotros empezamos hace un par de años como estrategia global y es algo que vamos a seguir expandiendo a lo largo del tiempo y creemos que en este afán de empujar los deportes hacia adelante es donde tenemos que estar sin duda. Cloud9 es uno de los equipos más preponderantes en la escena mundial. A ellos ya les hemos creado una línea de ropa súper, súper detallada, desde cosas básicas como un jersey de juego, como un hoodie, como un pant, hasta accesorios que suelen ser un poco más difíciles de producir y donde también podemos llegar, ¿no? La idea también es apoyarlos, igual que un club de fútbol, con un range 360 de las cosas que necesiten ellos y que sean relevantes también para un jugador de esports, ¿no? Esto fuera de pensar solamente para el equipo Cloud9, tiene que ver también con pensar en features distintos en la prenda. Por ejemplo, este polerón, la capucha del hoodie es un poco más ancha para que entre los audífonos, en el canguro o en el bolsillo del hoodie también tiene un bolsillo especial para introducir el móvil. Son cosas que se van pensando en específico para este consumidor. Y así llegamos a Latinoamérica, ¿no? El 2021 nosotros lanzamos una alianza con la liga latinoamericana de League of Legends y con All Night, que es uno de los clubes que compite en esta liga latinoamericana. Piensa que esta liga latinoamericana es como la Champions League de Latinoamérica, donde van los ocho mejores clubes de la región a competir. Se hace una apertura y un clausura y luego el ganador de este va a la final mundial, donde compite con Cloud9, que es este equipo que yo le mostré recién, o con los otros clubes o equipos del mundo. Este fue el primer acercamiento que hemos tenido. Estamos muy contentos también de cómo se ha desarrollado también la alianza, de cómo hemos participado con All Night y con la liga en generación de contenido, en cómo nosotros, en base a nuestras oportunidades y a las de ellos, logramos que generar contenidos de peso y que sean relevantes para el consumidor, ¿no? Por eso que ahora les quiero presentar la colección que presentamos en el 2021 en este video. ¡Gracias! 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 Bueno, esta colección es una colección que está disponible actualmente en tres países de la región, en México, Argentina y Chile. Esperamos el próximo año poder ampliar algunos mercados, es algo que estamos explorando, estamos empezando en esta nueva categoría como marca, por ende todo es una experimentación, ¿no? Desde aquí vamos a empezar a sacar los números para poder tomar conclusiones y decisiones en base a datos cuantitativos que nos lleven a mejorar, ¿no? Y que nos lleven a entender también al consumidor. Yo creo que eso es lo más importante de este de entrar en esta nueva categoría, donde las marcas deportivas naturalmente podemos entrar, pero donde no tenemos un entendimiento al 100%, donde vamos a ir creciendo paso a paso, paralelamente con cada una de las alianzas que vamos formando. Este fue el primer Key Visual que desarrollamos para la campaña, y por qué se los muestro, es porque pasó algo muy especial, ¿no? El jugador de All Nights, de pelo blanco que está a la izquierda, estábamos ya con todo el material generado, y pasó que por un acto, no sé, de indisciplina o decisión del club, él sale de All Nights. Entonces, tenemos que salir de nuevo a generar todo el contenido, a volver a grabar, a volver a fotografiar, fue todo un proceso súper, súper extenuante, pero lo supimos manejar de buena manera, porque es lo mismo que nos pasa en los clubes de fútbol, por eso también hago el paralelismo y se los quiero mostrar, porque creo que es súper importante entender que esto va, funciona, y va a seguir funcionando también como una liga muy profesional, donde van a pasar este tipo de cosas, que es donde las marcas nos vamos a tener que saber adaptar, ¿no? A forma de contingencia. Este fue el Key Visual final, donde reemplazamos al jugador, aquí los jugadores de la izquierda son los de All Nights y los de la derecha son casters, llámese comentaristas de la liga, de la LLA, ¿no? Aquí hicimos entonces para All Nights, Polerón Pant, jersey de juego, y para la LLA hicimos un hoodie, e hicimos un a ti también. Algunas cosas que pasaron en el PR, como a modo de recap, fue una noticia súper grande también, porque somos la única marca en la región que entra de esta manera, con tanta fuerza, con productos relacionados a cada uno de los activos, entonces todo el mundo del esporte en general le tomó mucha atención a que entráramos como marca, tuvimos mucha cobertura, esto pasa también cuando uno es el primero en entrar, ¿no? Cuando uno entra como segundo lugar a una industria así, suele tener menos cobertura, por eso para nosotros ser los primero era súper importante. A destacar, bueno, record, ahí ustedes pueden ver los medios, también muchos medios especializados, recibimos mucha entrevista, etcétera. Algunas cosas en social, hicimos un packaging especial de seeding, pudimos también ocupar las redes de All Nights y de la LLA para poder sumar el contenido, trabajamos con medios especializados como MAC3 para poder realizar reels que llegaron alrededor del millón de personas, yo no quiero aburrir mucho con números, creo que esto es un poco más visual y creo que más entretenido si lo hacemos así también. Pero en cada uno de los países también contábamos con embajadores que representan a la liga, embajadores que representan a Puma, que se hacen parte también de este nuevo ambiente, ¿no? De formar esta pequeña bola de nieve que va creciendo cada vez más a medida que vamos lanzando más contenido. El polerón, por ejemplo, ya se acabó en Chile y en México, está sold out, por ende creemos que hay un consumidor con hambre, creemos que el público está interesado en que las marcas participemos, al comienzo teníamos algo de susto al momento de entrar porque este es un consumidor bien especial que no siempre está tan tan receptivo a que marcas un poco más grandes entren a este mundo, pero en este caso vivimos todo lo contrario, toda la comunidad en general se vio muy, muy contenta con esto y nosotros, por supuesto, lo estamos también. Eso a medida de learnings, ¿no? Pasó que con este como entrada, entramos a a una liga profesional de League of Legends, ¿no? Que es el juego más popular del mundo, donde la final de este League of Legends es más vista que un Super Bowl, etcétera, pero sentíamos que que estábamos solamente hablando de una competencia profesional, donde estamos muy orientados al high performance o al alto rendimiento del 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 jugador o de los equipos, pero no estábamos tanto en el lifestyle del del consumidor, ¿no? Entonces, por ende, lo que entendimos y hemos aprendido a lo largo de esta colección, que piensan que se lanzó en agosto, esto partió recién, entendimos que tenemos que estar en este lifestyle del consumidor, ¿no? Donde donde los periféricos con lo que él juega son muy importantes, donde no es solamente esto de League of Legends, sino que hay un montón de juegos más que que están por detrás, que quizás van a un perfil o un consumidor un poco mayor, donde el mobile también es súper importante, todos estos juegos que se están dando en en el teléfono, espacios de juego donde ellos se juntan, por supuesto, todo lo que ya hemos realizado con respecto a las prendas de ropa, el mundo del motorsport también es algo que que nos llama mucho porque nosotros tenemos alianzas también con Ferrari, con Red Bull, con Porsche, con Mercedes, con con otras marcas que están relacionadas al automovilismo y por ende también naturalmente queremos entrar en eso, esto es un poco representando hacia donde nosotros nos queremos dirigir, hacia donde queremos dirigir la comunicación de los esports en general, como les decía, para no estar en el performance tan alto, sino que estar en el lifestyle un poco más cotidiano del consumidor, donde también hay cosas como las batallas de gallo, estas batallas de improvisación de rap, que son parte del gaming, pero en una patita un poco más alejada, pero sin duda es un consumidor que consume cosas similares también, que pasa con los eventos y los comic-con y toda esta cultura cosplay, con los coleccionistas de figuritas, es todo un perfil súper detallado donde uno puede bucear mucho más profundo para poder llegar a lo real, y a que la marca también se sienta mucho más mucho más bienvenida por parte de este target y donde sea más natural también que podamos estar en el futuro. Por eso hablamos de que los esports son más que juegos, ¿no? Que es lo que les decía recién. Por eso queremos pasar de llamar como Puma Esports a Puma Gaming, esto va a ser algo que lo vamos a llevar a nivel regional y que pensamos poder impulsar hacia global y hacia arriba, ¿no? Como que la categoría no se llame esports, sino que se llame gaming por todo este lifestyle del que hablamos recién. Y aquí es donde complejizamos un poco más la estrella de puntos y de puntos de contacto que tenemos con los consumidores, ¿no? Yo al comienzo les mostré solo tres puntos de contacto que era Puma, La Liga, All Night, y claro, estos tres puntos que por supuesto son parte de la comunicación de marketing, pero donde nosotros esperamos empezar a complejizarlos, ¿no? Como les decía, con colaboraciones, por ejemplo, con marcas de periféricos como Mouse, con nuevos juegos fuera de League of Legends, con nuevos embajadores, no tanto que sean parte de la liga o de All Night, sino que sean embajadores Puma 100% como centrados en la categoría eSports, ¿no? ¿Qué pasa también con las comunidades? Las comunidades creemos que es un punto súper importante porque son los que mantienen esto en movimiento, los que van generando contenidos, memes, los que hacen que esto se mantenga vivo, ¿no? Que un tipo hace un meme chistoso de un juego y eso se viraliza de inmediato, son comunidades muy activas también porque están permanentemente en el computador o en el teléfono, es porque es donde se sienten más cómodos también. ¿Qué pasa con el punto de venta? El punto de venta nosotros siempre hemos tenido un punto de venta como una tienda normal de retail, pero esperamos que este punto de venta en físico y punto com pueda ser un poco más detallado donde podamos hacerle vivir al consumidor una experiencia un poco más profunda en el sentido de que él pueda jugar también en la tienda o pueda jugar en este landing page donde puedan haber recompensas, etcétera, donde también empecemos a conectar el online con el offline viendo viendo cómo si compramos un producto en la tienda después pueda tener alguna recompensa en la página, cosas que que hagan que el consumidor sienta que está que Puma está realmente en los juegos y en este lifestyle gaming. También con la experiencia, ¿no? Hay muchos ¿cómo llamarlo así? Game centers como grandes centros de juego donde hay un montón de opciones de juego como les decía el automovilismo como ya sean estos juegos tipo arcade también donde también como marca queremos estar presentes generando también experiencia de usuario experiencia de cómo nosotros vemos los esports y con juegos propios si es que se da la oportunidad. Aquí si hay una pregunta que dice ¿qué tipo de data o segmentación utilizan para definir un nicho o target de un lifestyle donde Puma se pueda enfocar hacia el futuro? A ver, eso esa segmentación siempre va a estar dada por los números que tenemos en .com primero en quién es la persona que nos compra luego esa segmentación también está dada por supuesto por todo lo que nos arrojan las redes sociales y pensando también en esa pregunta que tú hagas hacia el futuro esa segmentación va a estar dada por las generaciones que vienen como nosotros nos sentimos más cerca de los más pequeños de cuando un niño de 15 años nos empieza a comprar y como nosotros lo mantenemos a él como consumidor fiel y con él vamos a ir creciendo hacia el futuro yo creo que por ahí va un poco el poder pensar en el futuro como segmentación también y poder hacer que estos datos nos puedan hacer tomar decisiones aceptadas último minuto ¿cómo es la integración con alguna marca de tecnología para los esports? bueno eso es lo que estamos investigando es lo que te hablaba de las colaboraciones con los periféricos con los mouse con los headset con los teclados es algo que estamos empezando a investigar es algo que te lo transparento la semana pasada mandamos el correo global para ver cómo tenemos que hacer esto porque es algo nuevo lo que estamos entrando hemos hecho un montón de cosas en tecnología pero más relacionadas a generar no sé bicicletas con mini que hemos hecho pero no como en tecnología así pura y dura ¿no? entonces el acercamiento yo creo que tiene que ver con que el producto comunique lo que queremos comunicar ambas marcas y ya hacia adelante ¿no? nosotros tenemos algunas algunas marcas más cercanas por la relación que tenemos con la liga y que estamos empezando a trabajar con ellas pero es algo que estamos en proceso de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje